Mira la gente como se mueve, mira la gente que contenta Y si la gente esta contenta dale fiesta, dale fiesta Mira la gente como se mueve, mira la gente que contenta Y si la gente esta contenta dale fiesta, dale fiesta Mira a la gente como su bebé, mira a la gente que contenta Y si la mente está contenta, dale fiesta, dale fiesta Yo quiero ser uno más de la gente, quiero bailar con un ritmo caliente Y divertirme y meterme en su mente, y hay una bota que es para bailar Que es para bailar, que es para bailar, como se baila, como se baila, yo lo bailo así Así Muchachita linda, viene a bailar, doblando la cabecita, así, así Qué bonita que están las chicas cuando ya vienen llegando al baile Qué bonita que están las chicas cuando ya vienen llegando al baile Y qué pachas tiene los pan para enganchar a esas mujeres Despacito, despacito, van llegando para la pista Despacito, despacito, van llegando para la pista Cerrando los ojos, mordiendo los labios, doblando, doblando la cabeza Así, así, maldita Mamita, ven a bailar conmigo Y las chicas se preparan para bailar con la orquesta Y las chicas se preparan para bailar con la orquesta Despacito, despacito, van destinando para la pista Despacito, despacito, van destinando para la pista Hay un mozo por aquí, hay un mozo por allá Qué bonita que están las chicas Y qué pachas tienen los pibes Más linda Vamos, bonito tití Y ahora toca, toca, toca Yo quiero ser uno más de la gente Quiero bailar con un ritmo caliente Caliente Y divertirme y meterme en su mente Y hay una jota Que es para bailar Que es para bailar Que es para bailar Cómo se baila, cómo se baila Yo no bailo así Sí, sí, sí Sí, qué lindo que está el baile Si me dimos anda Ocho, ocho Otra vuelta, otra vuelta Ah, no se olvide billarito, eh ¡Vale, vacía! Gracias por ver el video.